Más de 700 empleados del Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia quedarán sin empleo en seis meses, debido a que el gobierno anunciara que este instituto desaparecería, según su director. Más o menos prevé el mismo decreto, un periodo de ejecución como de seis meses. ¿Serían esa cantidad de empleados, 700? Es que no es exactamente... Nosotros hemos hablado en dos términos, yo creo que hay alguna confusión en esto. Hemos hablado de que el INFA tiene 1.100 empleados y que podría operar en esta situación, estimamos nosotros con 400 empleados. De tal manera que hay un número de 700 personas que podría resultar, si no supernumerarias, si no que difícilmente utilizables en este momento. Don Pastor es un señor de 65 años que tiene 16 años de laborar en el INFA. Él manifiesta que con su edad no va a poder encontrar trabajo en otro lugar. Estamos preocupados por eso, porque esta es nuestra fuente de trabajo y tenemos familiares, tenemos hijos que mantener. Y nos preocupa en gran manera esto, porque necesitamos tener nuestra fuente de trabajo. Es difícil para que nosotros, ya de la tercera edad, ya no se nos pueda dar trabajo en otro lado. De igual forma, otros empleados argumentan su preocupación de perder sus trabajos. Pues yo voy sobre 17 años, ¿verdad? Y me considero que puedo dar más todavía, ¿verdad? Todavía me considero como una persona con fuerzas todavía y puedo dar más a mi país, teniendo una familia que he podido también preparar para que ellos sean buenos ciudadanos y no queden problemas, ¿verdad? ¿Cómo? Administrando bien y ¿cómo es eso? Con una posibilidad de trabajo que todos tuviéramos, podemos administrar una familia porque estamos un poco motivados, ¿verdad? Actualmente en el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia laboran 1.100 empleados en los 36 centros de atención que atienden a niños que se encuentran en riesgo social en el país. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imagen de Amílcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.